Totalmente cohesionado, que no ha sido siempre y así lo tengo que decir, pero a fecha de hoy de un partido totalmente cohesionado, es verdad que las políticas socialistas en esta provincia, pues se gobierna la mayoría de los ayuntamientos, tengo que decir que de las poblaciones mayores por alcaldesas, por mujeres, que gobernamos en las localidades más grandes de esta ciudad y eso también lo quiero destacar, porque es un motivo, bueno, no de orgullo, si es que trabajamos bien y ya está ese es el tema, pero es verdad que yo en estos momentos en mi partido no noto tensiones de cara a los congresos, estamos muy centrados en lo que es el gobierno, en lo que es la administración y en lugar que en otros momentos, y no lo vamos a ocultar, porque los medios de comunicación lo sabéis, hemos tenido, bueno, pues revueltas, creo que como en todos los partidos, ahora mismo por lo que yo pulso y formo parte de la ejecutiva regional y de la ejecutiva provincial, yo hoy por hoy pulso un partido que está tranquilo, que está sereno, que está gobernando y que está gestionando, por lo tanto, de cara a los congresos no veo ningún problema y estamos muy unidos, la verdad, así lo tengo que decir, igual que te decía que en otras ocasiones no tengo que ocultar que desde luego no ha sido así. Ahora estás en, yo creo que en la ejecutiva provincial seguro, creo que en la ejecutiva regional también pasa, ¿tienes intención de seguir también aportando esa primera línea a nivel orgánico? Yo estoy siempre a disposición de mi partido, en cualquier órgano que mi partido me quiera tener yo voy a seguir aportando, igual que me decías lo de la reelección y no lo tengo, la reelección no, el volver a presentarme, con idea de volver a ser elegida en caso de que me presente, pero en el partido sí, desde luego en el partido quiero seguir trabajando, desde donde estimen, si es como militante de base, como he sido muchísimos años, pues militante de base, y desde luego si tengo que estar en algún órgano de representación orgánico de mi partido, estoy a disposición porque sí, porque es mi ideología, porque es mi partido y porque son mis ideas y por lo tanto si mi partido quiere contar conmigo en el órgano que decidan, Pilar Zamora está a la más absoluta disposición de su partido.